La empresa en efecto hizo, dijimos que había tenido utilidades de 909 millones de dólares. No repartió dividendos. Recuerden que ninguna empresa está obligada a repartir dividendos. La empresa estaba obligada a darle a Panamá el 10% de la participación accionaria. Es decir, Panamá es socio en un 10% de esa empresa. Pero la empresa, como ninguna, están obligadas a repartir dividendos. La empresa, a lo largo del contrato, repartió 8 millones de dólares de dividendos para la República de Panamá. Recalcamos, la empresa originariamente estaba obligada a invertir 50 millones. Posteriormente, en el 2005, mediante la adenda 1, se obliga a invertir 1.000 millones. Y finalmente, auditamos que invirtió 1.695 millones de dólares. Esto es muy importante. Y esto va a ser un objeto de un análisis que le corresponde al órgano ejecutivo, no a la Contraloría. Lo dejamos claro. Esta presentación que estamos haciendo es una rendición de cuenta con transparencia de la auditoría efectuada al cumplimiento del contrato por parte de la Contraloría. El contrato establece, como ley de la República, que si la empresa está en cumplimiento de las obligaciones básicas del contrato, se produce una prórroga automática. Entonces, para efecto de discusión, posteriormente, habrá una discusión de qué es una prórroga automática y qué es una prórroga simple. Eso podemos vaticinarlo desde el punto de vista jurídico. Pero eso no es un tema que en estos momentos compete a la Contraloría. Si nosotros analizamos la tendencia que venían trayendo los ingresos de la empresa sin la modificación que ocurrió en el 2002. Esa fue una modificación unilateral del Estado. ¿Por qué la hizo el Estado? Habrá que preguntarle al Ministro de Comercio en su momento. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál fue su razonamiento? Si se recuerda por qué lo hizo. Pero si no hubiera habido modificación en la forma de recaudar los ingresos para el Estado, la tendencia del crecimiento del sector portuario no hubiera sido impactante como fue. La tendencia del crecimiento hubiera reflejado que la empresa tenía ingresos brutos aproximados de 300 millones, de 30 millones por año. 30 millones por año. Por los 20 años que faltaban son 600 millones. El 10% de esos ingresos hubiera sido 60 millones. Ese hubiera sido el ingreso para el Estado. El 10% de los ingresos brutos con la regla que habían... Por eso tenemos que retrotraernos a cada momento histórico por qué ocurrieron las cosas. Entonces, eso hubiera reflejado 60 millones de ingresos brutos, que correspondían al 10% del total de los ingresos brutos. El que no hubiera variado es la renta fija. La renta fija era 22 millones 200 mil, que hubiera producido 550 millones. Entonces, 550 millones más 60 millones hubiera producido 610 millones de ingresos al Estado. Obvio que 610 millones es más que 444 millones. Pero, el impacto que hubiera tenido la empresa en la economía del país no hubiera sido 5.900 millones. Cuidado que hubiera sido una cuarta parte. Entonces, ¿dónde salió ganando el país? Por eso es que uno tiene que analizar las cosas muy profesionalmente. Y nosotros nos limitamos al aspecto técnico solamente. Por supuesto que los políticos harán sus ecuaciones y cada uno dirá lo que considera más conveniente decir. Nosotros hacemos un análisis totalmente frío, objetivo del cumplimiento del contrato, de acuerdo a cada momento histórico de cuál era la ley del contrato en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!